Con el doctor Gibran Ramírez Reyes, doctor en ciencias políticas, profesor de ciencias sociales, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula también, quien seguramente tendrá una lectura muy clara de todo lo que ha sucedido para seleccionar a los 20 que integran las cuatro quintetas de donde saldrán los cuatro consejeros, entre ellos la presidenta mujer del Instituto Nacional Electoral. Gibran, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches, Pepe, pues muy contento de hablar contigo y con nuestra audiencia como cada semana. Gracias. La quinteta dorada te provoca confianza, desconfianza. ¿Cuál es tu lectura? ¿Ya conoces los nombres? Me da la impresión de que llevamos una tendencia a la decadencia en la vida pública del país que se ha ido profundizando lenta y persistentemente. Es verdad que todos los partidos en el gobierno siempre han intentado tomar el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, que se lo repartían por cuotas, pero de todas maneras me pregunto si habíamos visto en el pasado una quinteta como esa y la verdad es que no recuerdo algo similar. Para empezar, hay una persona que es hermana de una secretaria de Estado, que es también hija de una dirigente partidista. Hay la hija de un poderoso senador de Morena, que además tiene control en su grupo político del Canal 11. Hay una persona que a la vez es tía de una diputada, prima de un delegado federal y tía del director de una empresa del Estado mexicano, etcétera, etcétera. Podríamos seguirnos con las vinculaciones políticas y familiares. Repito, esto ya había sucedido, pero me queda la duda de si en esta intensidad, y yo creo que no, Pepe. Eso nos plantea primero un problema ético. El problema ético, el presidente López Obrador antes, cuando era opositor, lo habría zanjado diciendo que no tienen llenadera estos que están en el gobierno, pero bueno, es eso, nada más, un problema político. Hay también un problema de orden práctico relacionado con este problema político y emerge al preguntarnos si el proceso fue más o menos desaseado que antes. Si nos preguntamos qué tanto respeto hubo a las formas respecto a los procesos anteriores de nombramiento de consejeros, y si nos preguntamos también si el perfil técnico de quienes fueron incluidos en esas quintetas, particularmente en la llamada quinteta dorada, realmente responde a las necesidades de un organismo tan complejo y tan especializado como el Instituto Nacional Electoral. Yo me respondo que no fue más aseado, que no se respetaron las formas, y que estamos ante un reto en la capacidad técnica de quienes serán los consejeros. Lo que se revela también es un problema de orden político, que es el que planteo en tercer lugar, que es que el diseño institucional del INE, tal como lo teníamos, respondía a un régimen donde había tres partidos políticos importantes, el PRI, el PAN y el PRD. Ahí funcionaba el sistema de cuotas porque cada quien estaba vigilando a la cuota del otro. En un sistema más bien de mayoría, o digamos en una correlación de fuerzas de mayoría como la actual, ese diseño del INE hace agua, no funciona para eso. Tendríamos que remediarlo de alguna manera. De esto no tiene la culpa Morena, sino que los electores decidieron cambiar la correlación de fuerzas con su voto. Claramente deben realizarse ciertos ajustes porque si no, el INE no va a servir mucho que digamos. Tiene que hacerse inviolable el momento de aplicación del examen. Y me pregunto si esto no tendría que estar más bien en manos de instituciones académicas como el Colegio de México y la UNAM y generarse algunos candados tecnológicos para que se mezclen los reactivos de las pruebas diseñadas y le aparezcan distinto a cada aspirante en un ambiente controlado para que no haya las dudas de que se pasan las respuestas como sucedió en este extraño caso, donde algunos vinculados a Morena tuvieron puntajes mucho más elevados que gente especialista y dedicada al tema electoral de siempre. Si no hacemos estos ajustes políticos e institucionales, mucho me temo que la decadencia del INE seguirá su curso y en esto pierden todos. Con un INE capturado, con un INE en manos de una sola fuerza política, no hay confianza que legitime el triunfo ni de ellos ni de los otros. Pues muchas gracias, Gibran. Gracias por tu lectura. Dice Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en el INE, que Morena quiere un caballo de Troya en el INE. ¿Tú coincidirías? Pues no es tanto un caballo de Troya en el INE, sino una captura de la estructura institucional. Repito, antes esa captura se prevenía porque eran tres actores interesados los que lo podían sacar. Ahora es mucho más difícil porque Morena tiene la mayoría y el PRI está entregado por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces sí, sí veo un escenario de captura. Muchas gracias, Gibran. Un saludo cordial. Gracias a ti, Pepe. Hasta pronto. Hasta pronto allá Torreón, Coahuila, donde se encuentra Gibran Ramírez Reyes, profesor de Ciencias Sociales, doctor en Ciencia Política, colaborador. Gracias. Gracias. Gracias.